¡Prr! ¡Oh! Yo ando trihuilin. Ya me lo crete y vamos un bilin. Llegó el fin de semana, es lo que quiero hacer, mi deli. Me aprendo mucho que iba a la calle, estoy alterado en cachete el metal, por si se nos tiran los ceilin. Polo, 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 Capitone Tomalo, préndelo, domalo Tómalo, préndelo, tómalo, préndelo, tómalo, préndelo, tómalo, préndelo, tómalo, tómalo, préndelo, tómalo, préndelo, tómalo, préndelo, tómalo, tómalo, tengo una goma, yo le di pa' la albertoma, la menor quiere que yo me la coma, y un solo cilindraje en la calle, pila de tigraje, que viva la vida del artintaje, tómalo, préndelo, manito no le pare, después de ese feeling prende mungare, ando en vía contrario, eso es lo que a mí me sale, y no me paro ni aunque la poli pida que pare, tómalo, préndelo, tómalo, préndelo, tómalo, préndelo, tómalo, préndelo, tómalo, tómalo, préndelo, tómalo, préndelo, tómalo, préndelo, tómalo, préndelo, tómalo, y lo que quiere es una desácata y conmigo se desácata y que ya se vuelva loco y fácilmente me entre que el de atrás, que cuando me venga a ver, no pregunte si enrolé, que sea loca, trucha, como quiera, no me hago a frizar, ahora viste, como que yo la pongo, con tu rima, con la mía, siempre yo la pongo, es que que tú presumes y como tú, yo la pongo, Luigi, volvete Mario, pa' que tú te metas suerte hongo Polo, 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 pol Gracias.